Ok, 80, exactito, 80, ok, perfecto, ahora vamos aquí a intercambio, tenemos dos, ¿no? Vamos a intercambio por acá, podemos intercambiar, ash, mi madre, solamente deja intercambiar el límite de uno. Vamos a ver si lo podemos obtener, nos puede salir aquí o también tenemos que obtener cinco, cinco de estos dragoncitos, ok, perfecto, así que de una vamos a darle en girar aquí, a ver si nos toca por acá, de una que nos toque. Ok, ya tengo adquirido la caja de eliminación y tengo el carro, la esquina del carro, así que lo único que me interesa ahorita es que me salga ese dragón y que me salga el efecto de animación, ok. Y esto es pura, así saben, pura estafa, aquí nos va a tocar pura basurita, o sea, no creo que nos va a tocar. ¡Oh, tenemos un dragón! ¡Nos vemos un dragón! Necesitamos, ¿cuántos? ¿Cuatro? Perfecto. Un giro más. Y tenemos 39 de las otras cositas, así de que creo que vamos bien. Dame de 10, dame de 10. Nos tocó otro dragón. No sé si es dragón. Ok, perfecto. Nos tocó otro dragón y necesitamos, ¿cuántas de estas necesitamos? Necesitamos 39, pero ¿por qué no sube? Ok, aquí en intercambio. Necesitamos 40 de estas para poder obtener una, ok, perfecto. Entonces vamos un giro más. Y creo que aquí se termina, ¿no? Ok. Nos da de puro uno en uno en vez de darnos de 10 en 10. Ok, entonces aquí le damos en intercambiar esta de por acá, ¿no? Y todavía nos va a quedar a deber un dragoncito, un efecto más. Quiero ver, aquí tengo dos giros más. Aquí que me toque un también dragón, Garena. No sé ni qué es eso. Yo digo que es dragón, pero no sé qué cara es eso. Una vez, una más, una más, una más. El mismo nos da, señores. Qué estafa. Creo que voy a recargar un dólar más. Un dólar más para poder obtener este dragón. Quiero ver, tengo 51... 51 dragoncitos para obtener el dragón mayor. Así de que me faltan 29 dragones. Así de que vamos a ver si los podemos obtener con 300 diamantes más. Creo que tengo la recarga acumulada ahí. La vamos a obtener el día de ahora. Y pues así fue. Teníamos la recarga acumulada. Y aparte el bonus de diamantes nos han dado aquí otros 300 diamantes. Vamos a darle dos giros más. A ver si podemos obtener 29 dragoncitos de estos, de los verdes. O el dragón amarillo. Así de que se le damos en 3, 2, 1, señores. Aquí nos va a tocar. Dame un dragón más. Adquirido. Me tocó la caja. No, hombre. La caja. ¿Para qué? Yo quiero la caja. Oh, pero me da 5 más. Perfecto, perfecto. Nos vamos acercando, eh. Entonces, miren. Por acá. Le damos por acá. Acá podrán ver. Yo me muevo un poco por acá. Porque estoy cubriendo aquí. Podrán ver que tenemos 65 dragones. Y necesitamos 80 para poder reclamar los dos. Así de que un giro más. Dame una de 10. Dame el dragón. Si nos da 10 giros, nos va a dar 10 dragones. Nos dio 3. Nos dio 3. Ok. Perfecto. Nos dio 3. Y tenemos 45 por acá. Así de que justamente nos va a dar un dragón más. Y ya van a ver que un giro más. Y que me vaya dando la skin del carro. Bueno, pero como ya está repetido, posiblemente me dé doble. Miren aquí. Un giro más. Un giro más. Un dragón más. Tenemos 78. Un giro más. Y me va a salir cabalito. Ok. Tenemos. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 79. Y un giro más, señores. Y tenemos la animación. Se viene. Se viene la animación. Ok. 80. Exactito. 80. Ok. Perfecto. Ahora vamos aquí a intercambio. Tenemos 2, ¿no? Vamos a intercambio por acá. Y podemos intercambiar. Ash. Mi madre. Solamente deja intercambiar el límite de 1. Agotado. Agotado. No. ¿Qué? Agotado. Pero Garena. Es que Garena. Miren. Ve Garena. Si es un perro. Que le gusta. Que le gusta. Que tú le metas plata al juego. Eh. Yo estaba contento. Ya que le iba a poder obtener. Miren. Me falta uno más. Señores. Se me acaba de devorar la sonrisa. Tanto para nada. Tanto para nada. Señores. Me he quedado pensando. ¿Valdrá la pena o no valdrá la pena? Yo pensé que se podía intercambiar. Señores. No. Bueno. Es que no me va a salir. No me va a salir. No me va a salir. Así de que. Pues. Ni modo gente. Gracias por ver. No le voy a meter más diamantes. No soy ludópata. Así de que. Gracias por ver. Y. Se pueden reír de mí. Por este fail que acabamos de hacer. Señores. No. No.